...pues la verdad es que estaba en muy mal estado, está conmigo Nilo, se ha subido en un 15% de la recaudación. El compromiso que hice con ellos cuando llegué a la administración era que los recursos que se generaran en los baños se aplicarían en los baños. Porque es muy penoso que la gente paga 5 pesos por ir al baño, entra y están en un estado la verdad lamentable. Vamos por otros baños de otros mercados como en la Argentina que la verdad son muy grandes, Tacuba, Tacubaya y tenemos que seguir mejorando en general los baños. Hoy estamos poniendo en marcha un nuevo sistema, voy a dar clic, donde aparte del boleto van a tener que invitar una ficha. Y de esta manera pues vamos a tratar de evitar cualquier tipo de corrupción. Ya le di el switch, vamos a cerrarlo y la idea es que con la ficha, vamos a ver, fíjalo, yo puedo. Listo, pasó la prueba. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ya aquí están los baños remodelados, limpios, tazas nuevas, es un baño para personas con discapacidad, aquí están todas las tazas nuevas, pintado, remodelado y bueno, pues qué opinión le merece. Bueno, cumpliendo el compromiso que usted adquirió con sus colonos de la delegación Miguel Hidalgo, se remodeló totalmente el servicio de sanitarios en el Mercado Granada, donde implementamos, pusimos llaves economizadoras, despacheadores de jabón, secadores de manos, el servicio para personas con discapacidades diferentes no se tenía. Sí, ya lo vi, ya sé, aquí está, una persona en una silla de ruedas, muletas, puede entrar. Es bueno notar que no se escatimó en la calidad del mobiliario para la remodelación total de los sanitarios. Ok. ¿Y qué opinan los comerciantes? Pues los comerciantes, primeramente darle las gracias a usted, señora delegada, al jefe Eudulio, al jefe Nilo, porque después de, nosotros somos niños del mercado y nunca habíamos visto una inversión tan grande y una remodelación total a nuestro mercado en el área de sanitarios como hoy en día, que vemos con toda la gratitud hacia ustedes que nos hacen una obra magna en la cual dejará huella para la gente que siga laborando en este mercado y la sociedad de Miguel Hidalgo. Ah, y da más gusto venir y pagar sus cinco pesos ahora sí que valga la pena, ¿no? Mucho gusto. Antes hasta Coraje te daba pagar, ¿no? No, y entrábamos y era una suciedad y por más que uno trataba de limpiar y a mí me ha tocado venir a decirles a los compañeros, por favor, dejen su baño limpio, sean más amables con ustedes mismos, no con nosotros, sino ustedes son los principales que entran al baño, pues tengan un poquito más y quieren. Pero miente que lo mal estado llama a aportarte más. Si lo ves limpio, si lo ves impecable, tú mismo te conduces de otra manera. Si lo ves sucia, dices, ay, pues, si me hago pipí fuera no pasa nada, ¿no? No, pero eso es lo que yo siempre repetí. Miren, nuestros baños están feos y luego ustedes entran y los dejan peor. Imagínense otras personas que lleguen y van a decir, miren, ¿cómo tiene? Pues ahora, la van a un lado, ¿no? Miren, está muy corto. ¿Cuántos baños llevamos remodelados, Andulia? Seis baños remodelados. Y jefa, de este baño, que fue inaugurado este mercado el 3 de agosto de 1962, en 55 años, es la primera vez que hay un programa de mantenimiento de esta naturaleza y este cadáver. Se ha aumentado la recaudación. Había un promedio mensual en estos sanitarios de 11 mil pesos mensuales. Actualmente es de 13 mil pesos mensuales. O sea, 2 mil pesos. Creo, y solamente en estos sanitarios. Hay un programa de rehabilitación de los mercados y de los sanitarios en Miguel Hidalgo, que va a ser único en la Ciudad de México. Va a ser la única delegación que le va a apostar a que todos sus baños sean rehabilitados, sean remodelados, sean de verdad dignos, porque es el espacio que más utilizan. En Miguel Hidalgo son más de 4 mil locatarios, casi 6 mil locatarios en la Miguel Hidalgo. Todos van a ir teniendo, mes a mes, baños completamente remodelados. Aquí está Gonzalo Soto, que platicábamos hace rato con él. Y él me decía que desde que se inauguró, es la primera vez que hay una gran inversión. Antes solamente la inversión era sobre las tapas. Solamente eran descomposturas las que se arreglaban aquí en este mercado. Y actualmente se hace esta remodelación, que además estamos estrenando. Estoy en frente. Estamos estrenando este nuevo sistema en donde va a ser el cobro mucho más eficiente. Mayor control a la corrupción, mayor control de la recaudación, aumento de la recaudación, pero sobre todo espacios más dignos para los locatarios y para los usuarios. Sí, claro, ya están afuera. Esa es una realidad total e inclusive con este sistema que están implementando. Xochitl, creo que es bien importante, porque ya no va a haber triquis, de que digan, ¿dónde quedó la bolita? No, aquí pagas, aquí entras. No pagas, no entras. Y eso se va a ver en un muy corto plazo, que pudiera haber más, o debe de existir más inversión para el mercado como tal, de lo recaudado. Ya les dije, todo lo que se recaude se queda aquí. Y la verdad, no nos quedamos que darnos. Vámonos, porque si no van a decir que nos encerramos en el baño de mujeres. Darte la gracia. Bueno, y aquí está el jabón, para que tampoco se huelen de jabón. Ahora vamos a ponerle a la de hombres. Hola. ¿Esta ya está? Ah, si se quedan ya está. Me da cuenta una lata para detectar que está adentro. ¿Esta ya está prendido? También va a detectar. Ah, también le vamos a comer. Vamos a subir, el chichecito. Ahí está. Niño, no me comiendo. Sí. Ahí está. Ah, mira, pues promesa, pues eso es grande. El baño de hombres también. Personas con discapacidad. Ah, totalmente limpios, casas nuevas. Ah, los migitorios. Ah, los migitorios. Los madures. Me metí al baño de hombres, eh. Pero no hay hombres haciendo del baño. Bueno, pues ya, listo. Felicidades a todas. Y recuerden que la amiga Hidalgo es un caso. Que no pierda el énfasis por seguir invirtiendo a los mercados de su demarcación. No, para nada. Y seguimos trabajando fuerte, brazo con brazo con ustedes, señora delegada. Bueno, hasta el final de su... Toda la vida. Lo que siga, lo que siga. Vamos, vamos. Falta un año aquí todavía. Gracias. 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 Gracias.